Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y ¿qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy, como os he estado anunciando durante esta semana de Valkyria, a estas alturas ya habréis visto el unboxing y análisis previo que hemos hecho el lunes. El miércoles la partida, que va de partida, madre mía. Y ahora, bueno, pues estamos un poco con algo que os quería comentar, os lo voy a ir poniendo por aquí en una imagen, ahí lo tenemos. Vamos a dejar esto un poco por aquí abajo y vamos a hablar hoy de lo que estáis viendo, una serie de filtraciones que yo he conocido gracias a la mano de Thanos, los chicos de la mano de Thanos. No sé si hay alguien que lo haya filtrado antes o que se haya anunciado de alguna manera. Yo no soy la persona que más se entera de estas cosas, solo vengo aquí a hacer un poco el vídeo y comentarlo un poco con vosotros y ver qué os parece. Realmente, creo que fue una filtración de la propia SMODE en Estados Unidos, lo cual le daba como bastante fiabilidad a esta filtración que tenemos de cara al año 2022 de Marvel Champions. También hay alguna cosilla de Arkham Horror que no vamos a comentar, obviamente, y nos vamos a centrar solo en Marvel Champions. Y bueno, quería un poco comentar con vosotros qué os parecen las filtraciones, si creéis que pueden ser ciertas, si no, si a lo mejor os esperabais otra cosa, como yo también creo que llegará un momento que os comente. Y nada, vamos a ir viendo como la primera que está encima de todo es Vision, que es un pack que ya está anunciado. Entonces, pues no es ninguna filtración, simplemente es algo que trae continuidad, ¿no? De hecho, bueno, aparecía Valkyria y Nebula, pero bueno, eso decidí quitarlo porque ya los tenemos, no pasa nada. Luego, el siguiente pack, teóricamente, vendría incluso, no sé si antes, no sé si antes, porque es la MC29, ¿no? Os pone ahí arriba, MC29 Marvel Champions Ironheart, sería la primera, que tengo por aquí a su aliada. Vamos a hablar ahora un poquillo de qué me esperaría si de verdad viniera Ironheart. Y es la MC29, tenemos que Vision es 26, vemos que luego salta el 28, que sería Nova, 29, 30 sería Spider Hammer, ahora hablaremos de él también, 31, creo que es Penny Parker, no sé cómo se llama, la chica que tiene el robot que aparece en la peli de Miles de animación. Y luego ya nos iríamos a 31, sí, 32, ya serían los mutantes, ¿no? Que hablaremos de ellos, obviamente, obviamente vamos a hablar de los mutantes, gente. Entonces, ¿qué sucede? Que se han saltado el 27, teóricamente el 27 es motivo siniestros. Que, por cierto, creo que ha salido hoy mismo una noticia que, bueno, confirmaba un poco la fecha que habíamos visto en principio que era el 25 del 3, ¿no? Entonces, pues, ostras, la verdad, yo aún me esperaría que pueda haber retrasos, como siempre suele suceder, que haya alguna movida de fechas, pero, joe, si nos viene ya el 25 del 3, qué delicia, gente, qué placer, la verdad. Entonces, vamos a hablar de Iron of Heart, aunque supuestamente el siguiente héroe en venir sería Nova, que es el MC 28, por ahí, ¿no? Marvel Champions 28. Entonces, voy a ir un poco por orden de lo que viene así, pero teóricamente tendríamos primero motivos siniestros y luego todos estos héroes, ¿vale? El único que saldría antes que motivos siniestros es Vision. Entonces, vamos a hablar un poco de Iron Heart, Reed y Williams, la tenemos aquí, ¿no? ¿Qué sería esta heroína? Vamos a quitar ahora esto un momento, ¿vale? ¿Qué me espero? Bueno, primero, algo muy rápido. Un poco hablando de las filtraciones generales, yo les doy bastante veracidad. Yo creo que es cierto todo lo que se ve ahí. Es cierto que este año, o sea, es cierto. Creo que es bastante probable que salgan los mutantes, lo cual me sorprende muchísimo, muchísimo, porque esto creo que es algo que ya comenté en algunos vídeos. Que yo me esperaba, primero, que aparecieran, pues como venían los módulos urbanos de The Hood, luego venían motivos siniestros, que todo eso son un ambiente urbano y demás. Bueno, creo que se estaba preparando un poco todo para Kimping y para, ¿cómo se dice? El Hell's Kitchen, ¿no? La cocina del infierno. Entonces, entendía yo, bajo mi punto de vista, que saldrían Daredevil, Jessica Jones y Iron Fist, toda esta gente, ¿no? Iron Fist, lo estoy diciendo bien. Bueno, ya no me acuerdo. Entonces, de cara a las filtraciones, ¿qué sucede? Que realmente no van por donde yo me esperaba, pero sí que tienen muchísimo sentido. Porque motivos siniestros trae a Miles, que es campeón, o juraría que es campeón, y está muy orientado a Spiderman o a diferentes Spiderman. Y tenemos que con esa expansión vendría también, un poco después, Spiderman, la chica que controla el robot, que creo que es algo así de no sé qué Parker, es que no lo quiero decir porque me voy a equivocar. Ya sabéis que yo no soy un experto en cómics ni nada por el estilo, no lo recuerdo bien. Pero bueno, la Spiderman que lleva un robot, ¿vale? Y luego está Nova, que también es coleguilla de Miles y de Miss Marvel, que creo que tienen como su propio equipo, no sé si son los campeones. Que también sería Ironheart, que también es campeona. Entonces, yo creo que tiene muchísimo sentido. Y un poco ahí cierras los campeones y luego te metes en los mutantes. Realmente es muy probable. Es muy probable todo lo que estamos viendo ahí, gente. Entonces, ¿qué nos esperaríamos de cara a Ironheart, no? Bueno, dice, después de que juegues a Ironheart, roba una carta. Esto no nos da muchas pistas de qué nos podría hacer Ironheart como heroína. Pero sí que nos puede dar alguna pista con respecto a las habilidades de Ironman, ¿no? Que por eso lo traigo aquí. Sabemos que Ironman gana más uno en tamaño de mano por cada tecnología que tenga en mesa. Entonces, yo me espero una heroína que juegue mucho ya su propio aliado roba cartas. Entonces, me espero algo que, pues no sé, a lo mejor tenga algo que, en función del número de tecnologías que tienes en mesa, robas cartas. O algo por el estilo, ¿vale? Y tenemos que también la parte de Alter Ego de Tony Stark juega con... Bueno, nos miramos tres primeras cartas, cogemos una y un poco eso te va permitiendo colocarte cartas, ¿no? Entonces, yo lo que me espero con Ironheart es algo así por el estilo. Que nos permita robar, que nos permita colocarnos la mano para tener algún tipo de sinergia con las tecnologías. Desde luego, me espero que juegue con tecnologías. Y un poco lo que me espero de Ironheart es algo similar a lo que ya vimos con motivos siniestros, ¿no? Con lo que se nos viene de Spider-Ghost o Spider-Gwen y Miles Morales. Que es como una revisión del héroe original, ¿no? Digamos que es como un Spider-Man mejorado, a lo mejor, ¿no? Lo que tenemos en Spider-Gwen o en Miles Morales. O una versión distinta, un poco diferente. Pero son bastante similares. Tienen como ecos, ¿no? Del héroe original. Y yo aquí, lo que me espero de Ironheart es algo por el estilo. Un eco de Tony Stark, pero con diferentes cuestiones. Bueno, tampoco me quiero alargar mucho con cada uno de los héroes que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ir con el siguiente. El siguiente sería Spider-Ham, ¿vale? De Spider-Ham, ¿qué me espero yo de Spider-Ham? Y tanto de Spider-Ham como de... Bueno, voy a decir Penny Parker. Yo no sé cómo se llamaba. No sé si era Penny o no. Tengo aquí a los dos arácnidos que tenemos de momento, ¿vale? Entonces, ¿qué me espero? De cara a Spider-Ham, lo único que me espero, primero, que sea realidad. O sea, sé que hay mucha gente que hay como un poco de hate hacia Spider-Ham. Lo entiendo también porque es como algo muy comedia, muy cómico. De todos los que aparecen ahí, posiblemente sea el héroe que menos cuadra. Es como, pero, ¿qué estáis haciendo? ¿A qué viene ahora Spider-Ham, no? Porque es como un dibujo animado dentro de los dibujos animados, ¿no? O sea, es como lo vimos en la peli de Miles. Es como si de repente te sacan al cerdito de los Looney Tunes y te lo ponen vestido de Spider-Man. Y es como, esto no cuadra nada. Pero, bueno. También en Arkham Horror sacaran unos investigadores que eran perros. Y que los malos eran los gatos. Y era un poco de comedia. Entonces, aquí no me espero algo por el estilo. No me espero algo que sea separado del juego y que solo se pueda jugar por sí mismo. Que era lo que sucedía con esos perros de Arkham Horror. Pero sí que me espero que a lo mejor pudiera ser, pudiera ser que sea un héroe que rompa por completo reglas. Vale, pues si te coges una carta de encuentro, saca un martillo de juguete y te hace 25 de daño. Yo que sé, cosas súper locas, cosas súper estúpidas que te rompa el juego realmente. Que solo sirva para un poco hacer la coña, jugar con él. Echarte unas risas y ya está. Y eso sería, digamos, la versión que menos me gustaría ver de Spider-Man. Yo me gustaría que si saca un Spider-Man sea perfectamente jugable como cualquier otro héroe arácnido. Y lo que más me gustaría, o lo que sí que espero como consumidor de Marvel Champions. Es que sea un héroe realmente divertido. Que sea al estilo Thor o al estilo Rocket. Que son personajes que te pones esbirros y acabas reventando. Y que salgan más esbirros. Que entonces yo más lo reviento. Y es muy divertido jugar a esos héroes. Vale, a lo mejor no son los mejores del mundo. O en Star-Lord. A lo mejor no es el mejor héroe del mundo. Pero es muy divertido jugarlo, ¿no? Entonces yo me espero algo así. Que sea una mecánica un poco loca. Que pues ya vimos como en Spider-Woman un poco rompían las reglas. Se saltaban las reglas y hacían que hubiese un héroe que tuviese dos aspectos a la vez. Y que tuviese en sus propias cartas, cartas de aspecto de cada uno de los tipos. Entonces sí que me espero algo así. Que puedan romper un poco las normas. Que jueguen con el hecho de que puedes romper la realidad, entre comillas. Porque es como un dibujo animado. Y me espero algo así. Y sobre todo lo que pediría es que fuese una comedia jugarlo. Que fuese divertido, ¿no? No tanto hasta el punto de romper por completo la jugabilidad. Y que solo lo puedas jugar en solo. Por no fastidiarle la experiencia a los demás. Pero sí, algo divertido. Y lo que me espero con la chiquilla esta. Que lleva el robot. Que jueguen, ya me fastidia no saberle el nombre. Lo que me espero y lo que creo que es bastante posible. Es que sea por primera vez un héroe que juegue en alter ego y en versión de héroe a la vez. Y que ella sea siempre alter ego. Y que digamos que el robot sea siempre su versión de héroe, ¿no? Entonces, lo que a mí se me ocurre para esta heroína y me parecería súper interesante. Es que como alter ego tengas que estar encontrando la manera de generarte recursos. Para poder activar al robot, ¿no? Al spider robot. Entonces, pues imaginaos. A lo mejor tienes que tener alguna carta. Estilo la de Capitana Marvel que está como acumulando energía. Y luego, pues traerá diferentes eventos que puedas jugar y que te digan. Vale, cuesta, este evento cuesta 3 más 2 de energía, ¿no? Y tienes que estar jugando con los costes y con la energía para darle, pues eso, ¿no? Electricidad al robot para que funcione. Y me espero algo así, la verdad. Y sinceramente me parecería súper divertido. Y sería como una fórmula diferente. Vemos que cada vez están intentando innovar más y traer héroes con mecánicas más diferenciadas. Y a mí sería algo que me encantaría ver un héroe que funcione a la vez en alter ego y en héroe. No sé cómo podrían solucionar el tema de que te venzan. Si vencen a una de las dos partes, a lo mejor que ya pierdas la partida. No sé, ¿no? Si quién tendría la vida, si la tendría el robot, si la tendría la cría, ¿no? ¿Cómo jugarían? Porque solo atacarían al robot, no sé. O a lo mejor te puedes perder un turno si se le acaba la energía al robot y lo tienes que agotar durante un turno. Tienes ciertas penalizaciones, no sé. Puede haber cosas muy locas y muy divertidas y que tienen unas posibilidades tremendas. O sea que yo realmente la espero con muchas ganas. Tanto esta como Spider-Ham por el tema de mecánicas, más que por los héroes en sí. Porque realmente como héroes no es algo que me interese muchísimo. Pero por mecánicas dan posibilidades muy grandes. Luego tendríamos a Nova, que lo vemos ahí, que sería justamente el siguiente. Porque es MC-28. Teóricamente es el siguiente. Nova, tenemos dos versiones aquí en Marvel Champions. Yo entiendo que la versión que nos va a venir es Nova Sam Alexander, que es el campeón, que es el amigo de Miles. No sería Nova Prime, porque este es Richard Rider. Está más orientado al mundo cósmico y al mundo de los guardianes y demás. Y todo este tema. Yo no soy un experto, ya os lo digo, pero es lo que entendí por lore y demás. Entonces yo entiendo que nos vendrá este Sam Alexander. Que aquí lo tenemos, ataca más que interviene. Y tiene que cuando un enemigo inicia un ataque contra ti, gasta un recurso de energía, inflige dos de daño a ese enemigo. Entonces pues jugará con algo así, yo creo. Tendrá su héroe algún tipo de beneficio cuando sea atacado. Un poco al estilo de Spiderman también. Entonces bueno, yo creo que va un poco por ahí. Tampoco es eso, no me quiero alargar mucho. Y vamos ahora con el gran notición, que sería el MC32 que tenemos ahí en Marvel Champions. Mutant Genesis Expansion, que teóricamente, teóricamente, de lo que nos viene a hablar es que es la génesis de los mutantes. Es un poco, como decirlo, el inicio de toda la historia de los mutantes en Marvel Champions. Entiendo que nos vendría algo por el estilo. Y una de las grandes preguntas que ha estado haciéndose la comunidad es, vale, ¿y con qué héroes vendría? Porque ahí por lo que vemos sería una expansión. Pone Mutant Genesis Expansion. Entendemos que es la siguiente expansión después de Motivos Siniestros. Y que serían los mutantes. Vamos a centrar esto un poquillo. Entonces, yo me he traído por aquí a los diferentes héroes que hemos tenido de las cajas para un poco imaginarnos entre todos qué expansiones podrían salir, ¿vale? Y qué, no sé, qué villanos creéis que podrían aparecer, qué héroes creéis que podrían aparecer. Y un poco hablar de qué teorías se os ocurren. Yo sigo pensando, os lo digo, que creo que es muy real lo que se nos viene para 2022. Creo que toda esta lista que estáis viendo es completamente fiable. Obviamente nunca va a salir al 100%. Y obviamente puede darse la posibilidad de que sea cierta esta filtración. Pero que por motivo de esta filtración luego cambien cosas. No lo descarto. Bueno, y luego ya por finalizar ahí un tema de filtraciones. Se ve que va a haber una reedición de CAN. Pero que sepáis, porque esto he visto alguna pregunta, que sepáis que es una filtración, ¿vale? No es un nuevo escenario de CAN. Porque como veis ahí es MC11. O sea, que se refiere al CAN de siempre, ¿vale? Además es el mismo título y todo. Entonces, ¿qué me espero yo? Bueno, si vemos, si repasamos un poco los héroes que han salido hasta ahora en expansión. Vemos que siempre ha salido una pareja. Y siempre han tratado, menos aquí, que son dos héroes, yo diría que masculinos. Creo que Groot o Groot a lo mejor no tiene sexo, no lo sé. Pero siempre han sacado chico, chica, chico, chica, ¿vale? Y creo que eso se va a repetir y creo que eso lo va a mantener. Y de hecho esto no es algo que sea solo de las expansiones. Si os fijáis en cómo han ido saliendo los packs, normalmente intentan intercalar un chico, una chica, un chico, una chica, ¿no? Un héroe, una heroína, un héroe, una heroína. Y creo que eso realmente les honra y queda guay que intenten dar esa variedad, ¿vale? Que no sea todo esto, bueno, podría hablar mal, ¿no? Pero un campo de cosas, ¿no? Hablando mal. Pero que me gusta. Me gusta que traigan héroe, heroína y que den esa versatilidad. Y que, no sé, que no sea todo siempre un poco de lo mismo. Entonces, si vemos aquí, ya no solo el tema de chico, chica, yo creo que lo van a cumplir en los mutantes. Porque de hecho tienen un montón de héroes para escoger dentro de los mutantes. Pero no solo eso, también me gustaría ver qué vinculación tienen los héroes que sacan en las expansiones con la historia que te están contando. Y si vemos, pues, cada una de las expansiones realmente no hay tanta relación. Si vamos a la primera, la primera trataba de Hydra y trataba de Cráneo Rojo. Y realmente ahí, con el tema de Hydra, por lore, ya os repito, no soy un experto. Creo que Spider-Woman tiene un montón de lore en ese sentido, ¿no? Y que siempre un poco ha jugado o su personaje ha estado relacionado por historia con los orígenes en Hydra. O con algún tipo de doble identidad, espía y demás. De hecho, la carta tiene agente doble. Ese tema, ¿no? De que un poco está, pudo empezar con Hydra, luego volverse heroína y todo el tema. Entonces, ahí sí que veo que Spider-Woman tiene una gran relación, ¿no? Yo, bueno, de lo poco que sé de que Spider-Woman es un agente doble, viene por la mano de Thanos y por los increíbles informes que se larga Rafa, ¿vale? O sea, que yo os lo recomiendo muchísimo porque yo es la forma que tengo de enterarme del lore de Marvel Champions. Y la verdad, los agradezco un montón. Y pues ahí viene un poco, nos explicaba Rafa, que tiene como esa vertiente, ¿no? Que los padres trabajaron para Hydra y luego ella se volvió una heroína y demás. Entonces, yo entiendo que Spider-Woman sí que tenía mucho sentido dentro de esa expansión. Pero Jodalcon, no sé, yo a Jodalcon no le veo tanta relación con Hydra o tanta relación con Cráneo Rojo, realmente. O sea, realmente en una expansión contra Cráneo Rojo, lo que más entiendo que debería entrar es Capitán América. Realmente la gran némesis de Capitán América siempre fue de Cráneo Rojo. Entonces entiendo que igual aquí el que debería haber entrado es Capitán América y Spider-Woman en vez de Ojo de Halcón. ¿Qué sucede? Que Capitán América vende tanto por sí mismo que obviamente te lo van a sacar en pack individual. Y eso es algo que yo creo que vamos a tener que tener en cuenta de cara a qué mutantes nos pueden salir en la expansión. Luego tenemos a Rocket y Groot que aquí sí que tienen muchísima relación con los Guardianes. Obviamente son dos de los Guardianes más importantes. Tampoco aquí tendrían tanto para escoger a lo mejor como con los X-Men, con la patrulla X o como le queráis llamar. Pero realmente si tú piensas en los Guardianes, digamos que los protagonistas entre comillas serían Star-Lord Gamora. ¿Pero qué sucede? Que también son dos de los que más venderían por individual y te los han sacado como pack individual. Entonces sigo pensando que van a mantener eso para los mutantes. Y el otro tema es Alan Warlock y Spectrum en la sombra del Titán Loco. Que Alan Warlock sí que ha tenido siempre muchísima relación con las gemas. De hecho creo que en los cómics lleva una en la frente como lleva en las películas Visión. Y eso lo han cambiado en las pelis en vez de llevarla a Alan Warlock la lleva a Visión. Y Spectrum sé que tiene relación con Capitana Marvel pero no sé hasta qué punto tiene muchísima relación con las gemas. O sea sí que tiene relación cósmica pero no sé hasta qué punto el tema de las gemas. Entonces, ¿qué nos podemos esperar de cara a la expansión de los mutantes? Primero, chico o chica. O sea, eso yo creo que está muy claro. ¿Y qué mutantes nos podríamos esperar? Bueno, pues yo entiendo que visto lo visto, Cíclope y Jean Grey no van a salir. Porque quizás serían los más interesantes, ¿no? O sea, no los más interesantes pero los que más cuadrarían como Génesis mutante. Porque otro que se me ocurre, si esto es la Génesis y estos son los orígenes, sería un profesor Charles Xavier. ¿Qué sucede? Que yo creo que Charles Xavier va a aparecer en la expansión sí o sí, pero en forma de aliado básico a lo Nick Fury. Creo que Charles Xavier va a aparecer de algún modo siendo ese aliado que todo el mundo quiere en su baraja, que sirve para todo el mundo, que te soluciona la papeleta, que es súper versátil, que te va a entrar en casi cualquier deck de los X-Men. Y pues que un poco será lo mismo, pero en vez de rasgo shield, rasgo espía, pues tendrá rasgo X-Men y genio o lo que sea, ¿no? Y entonces jugará un poco con otros rasgos, pero que será muy similar al aliado Nick Fury. Y creo que no van a sacar, al menos de momento, un pack del profesor Charles Xavier. ¿Cómo es la Génesis? Yo de villano me espero un poco a Magneto, como gran villano final, ¿no? Y metería por ahí a Sapo, no sé si a Juggernaut, no sé si a Dientes de Sable, a Mística, un poco también lo que hemos visto en las películas, que aunque no sean UCM, sí que es verdad que Marvel Champions también siempre ha aprovechado un poquito el tirón de las películas, que nunca son exactamente las mismas historias, pero sí que tienen relación. Y, a ver, yo lo veo en un movimiento muy inteligente. Realmente los grandes fans son los de los cómics, los de las series y demás, pero yo entiendo que el público masivo al que quieren alcanzar es también el público de las películas y atraer a esa gente de las pelis y decir, oye, que tenéis aquí un juego para revivir las historias de las pelis, ¿no? Entonces yo entiendo que tiran un poco por las pelis de los X-Men también. Y creo que en las primeras, pues los grandes villanos, pues venían siendo Magneto, pues eso, con su cuadrilla de, no sé si era Juggernaut, pero al menos Dientes de Sable, Mística y Sapo sí que aparecían. Entonces yo creo que esos pueden ser los escenarios. Y de compañeros, la verdad, hubo una persona en Twitter que me dijo, ojalá salgan Gambito y, joder, y, ay Dios, y Pícara, ¿no? Y, joder, yo al momento lo vi como, nada, imposible. O sea, sería demasiado ideal. Sería demasiado ideal para este canal también, obviamente, porque sería tremendo. Pero digo para el público en general. O sea, Gambito creo que a lo mejor no es el aliado ideal, perdón, el héroe favorito de todo el mundo. Pero si no es el favorito, es el segundo. O si no es el segundo, es el tercero. Pero es como que siempre está ahí, ¿no? Es como que la gente le tiene mucho cariño a Gambito, porque es como un outsider, es un tío muy... Que a veces está, a veces no está, es un poco marginado, está un poco a su bola, ¿vale? Pero sí que es, joder, es simpaticón, es socarrón, es, no sé, gasta las coñitas y tal. Es bastante poderoso, aunque parezca que no. A lo vez no le gana una pelea en la Sala del Peligro. Entonces, es un tipo bastante querido. Y bastante, es muy carismático. Yo creo que Gambito es muy carismático. Y creo que la relación de Pícara con Gambito posiblemente sea la relación más importante dentro de los X-Men después de la de Cíclope con Jean Grey, ¿vale? Que son a lo mejor también como una pareja muy conocida, ¿no? Dentro de los X-Men, ¿eh? Luego hay otras parejas muy conocidas como la de los Cuatro Fantásticos o gente así. Entonces, yo creo que es eso. Cíclope es demasiado importante. Jean Grey es demasiado importante. Pensé en Tormenta. De hecho, yo en Twitter puse Cíclope Tormenta y me arrepentí. Digo, no sé, me parece muy imposible que salgan dos héroes tan, tan, tan importantes, tan relevantes como Cíclope y como Tormenta. Desde luego, sí que van a meter chico o chica, pero no lo sé. Sí que es verdad que uno de los creadores de Marvel Champions, esto, de nuevo, lo sé por los chicos de La Mano de Thanos, su héroe favorito de siempre de Marvel es Cíclope. Entonces, sí que podría ser posible que apareciera Cíclope, pero a la vez digo... Es que, no, no lo veo, no lo veo. Había gente que decía Lobezno. Para mí Lobezno, lo dije también en Twitter comentando todo esto. Menciono tanto Twitter, apuntaos, seguidme y hablamos por Twitter también, que hablo con un montón de gente, por redes sociales. Yo creo que Lobezno, como comenté en Twitter, podrían sacar solo las 15 cartas de Lobezno, ya no a precio de pack de héroe, a precio de expansión. Podrían sacarlas manchadas, mal escritas, con, no sé, ilustraciones feas, y eso vendería igual, gente. Eso vendería igual, porque Lobezno, posiblemente junto con Spider-Man, sean los dos héroes que más venden de todo Marvel. O sea, es una pasada. Lobezno es, si decíamos antes que Gambito podía ser, no el favorito, pero sí el segundo o el tercero, es porque en el que estaba pensando de primer lugar de los X-Men, siempre va a ser Lobezno. Eso es así. O sea, el héroe que más vende es Lobezno. Siempre, de los X-Men. Al menos es la sensación que me da. Y entonces, yo creo que Lobezno no va a salir ni de coña, gente. Que a lo mejor es el pack siguiente a los mutantes. Posiblemente, posiblemente. Eso sí que lo veo. O un Cíclope, eso sí que lo veo. O Tormenta, sí que lo veo. Pero desde luego, dentro de la expansión, no vamos a tener esa suerte. ¿Qué otros héroes se me pueden ocurrir? Bueno, pues podría parecer un bestia, ¿no? Por ejemplo, podría ser un héroe que tampoco es tan carismático, que a lo mejor por sí solo no vende tanto, pero sí que podría entrar, ¿no? Y nada, un poco hasta aquí. No se me ocurren más héroes que comentar. Yo creo que, la verdad, sería increíble que vinieran Gambito y Pícara. Cuanto más lo pienso, más posible lo veo. Pero a lo mejor sí que es verdad que son demasiado carismáticos. A lo mejor nos quedamos con un bestia júbilo, por ejemplo. Puede ser una opción. Porque además es la génesis, ¿no? Es como los orígenes. Y digamos que júbilo era con el personaje con el que empezamos la serie en los 90. Era como un poco la chica que acaba de llegar a los X-Men y a través de la cual conocíamos a los X-Men. Creo recordar. O sea, ya no me acuerdo del todo. Y sí que el que más me pega es Magneto. Porque siempre ha habido esa dualidad entre Magneto y Charles Xavier. Y a mí es, a lo mejor, el tema que más me interesa dentro de lo que plantea los X-Men. Que, como sabéis, pues nacen como metáfora y crítica al racismo y al nazismo y todo esto, ¿no? Y es algo que me gusta mucho. Y Juan con la idea de que, bueno, pues un poco Magneto. Fue víctima de, pues, desde muy pequeñito. De todo lo que le, bueno, de que lo apartaban porque era diferente. Incluso no sé si llegan a experimentar con él. Y todos seres humanos, ¿no? Y es como, mira lo que nos hacen los seres humanos, Charles. Y nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de quiénes somos, ¿no? Y tenemos que dar ese paso adelante y liderar porque somos el siguiente paso en la evolución, ¿no? Y machacar a quien haya que machacar. Y un poco Charles Xavier es la conciencia buena, ¿no? Son como el yin y el yang. No se entiende el uno sin el otro, ¿no? Y le dice, no, no sea, no podemos hacer eso. Entiendo tu frustración. Entiendo tu dolor. Entiendo tu odio. Incluso yo creo que Charles Xavier a veces siente, ha sentido ese dolor, ha sentido esa discriminación, ha sentido esa injusticia por parte de los seres humanos. Pero como él trata siempre de ir desde el lado bueno de las cosas, ¿no? Desde la parte de luz a la historia de los X-Men. Y entonces yo creo que en esa dualidad pueden jugar muy bien el hecho de la génesis de los mutantes, ¿no? De cómo ahí ya no es cómo nacen los mutantes, sino cómo se gesta esa gran historia de los mutantes, ¿no? De cómo convivir todos, aun siendo diferentes. A mí me parece una historia increíble. Creo que además en la serie de dibujos animados lo hacían todo realmente bien y muy maduro para la época que era. Y bueno, creo que pueden tirar por ahí. También algo que me encantaría ver a nivel de villanos y de escenario son los centinelas, gente. Y de hecho os digo, para mí un escenario ideal dentro de los mutantes sería un escenario, porque esto lo hemos hablado con respecto a la tier list que hice de villanos, ¿vale? De cómo podríamos mejorar de algún modo o hacer con mejor ambientación los escenarios. O sea, hablábamos de cuáles me gustaban más y cuáles jugaban con el hecho de cambiarte el escenario y demás. Y un escenario que a mí me encantaría, pero me encantaría, sería, imaginaos, un centinela como villano, ¿vale? Tendríamos ahí un centinela, lo que sea. Y que si por algún motivo te atrapa, pues lo que sucede es que te llevan al laboratorio, te llevan al campo de concentración o a la cárcel o a donde sea, ¿no? Y es como que, pues como Khan, te va cambiando de diferentes ubicaciones, ¿no? Y pues que empieces a lo mejor peleando en la calle con un entorno urbano contra el centinela, te captura y entonces ahí pasas al laboratorio. Y si no, y si le ganas, pues a lo mejor lo que sucede es que también vas al laboratorio, pero vas en otras condiciones. Vas libre, no vas atrapado, no tienes esa penalización. Y entonces ya dentro del laboratorio lo que intentas hacer es acabar con el que inventó los centinelas o con el encargado de los centinelas, ¿no? Y que te vayan un poco cambiando las ubicaciones, que es algo que he hecho mucho de menos que esté más presente en Marvel Champions. Que tengas esa sensación de evolución a lo largo de los escenarios. Que vayan sucediendo cosas, que no todo sea una pelea y ya, sino que haya un poquito más de profundidad en lo que es la historia. Y eso me encantaría, la verdad. Y, o sea, que podríamos tener perfectamente empezar con unos centinelas y luego tener a Sapo, a Mística, a Dientes de Sable y de último a Magneto. Tener ahí, aunque no cuadra mucho con los centinelas, Magneto reventaría los centinelas seguramente. Pero bueno, no sé, hay por ahí diferentes historias. Además, como vimos en las expansiones, siempre le pueden dar una vuelta de tuerca y que todo acabe cuadrando para los diferentes escenarios. Y nada, un poco todo hasta aquí. Creo que no se me queda nada en el tintero. Creo que hemos comentado todo. Hemos hablado de Ironheart. Hemos hablado de qué posibilidades tendría. Hemos hablado de los diferentes Spiderman. Del Nova que vendría. De las filtraciones en sí. Bueno, perdón, que os estoy tapando las cartas. Así que Gambito es listísimo, listísimo. Bueno, pues eso. Os hablaba de Ironheart, Spiderman, Tony Stark, de Nova. De los diferentes héroes que podrían venir. De que creo que Charles Xavier va a aparecer en forma de aliado básico. Sin más, no creo que lo tengamos como héroe. Al igual que no tuvimos a Nick Fury, al menos de momento. Y la gran pena de todo esto, realmente, que se me queda sin aparecer mi querido Darth Devil. Que es uno de los héroes que más me gusta también. Y todo el tema de Kimping, que también es uno de mis villanos favoritos. Y una de las cosas que más me extraña, la verdad, es que es como que a lo mejor da un poco de pereza. A lo mejor pereza no es la palabra. Pero que acabas con los Vengadores y un poco todo el UCM. Y de repente te metes a los X-Men. ¿Y qué haces? ¿Luego vas a volver a todo esto? ¿Vas a volver luego a Darth Devil? ¿Vas a volver a... No sé, luego te vas a meter con los Cuatro Fantásticos? No sé. No sé cómo van a gestionar todo eso. O sea, también vale un poco para oxigenar, ¿no? Y no ser siempre lo mismo. Pero si es así. Si a lo mejor solo sacan unos pocos X-Men y luego vuelven y luego vuelven a sacar otros X-Men y lo que sea. O sea, imaginaos que no nos sacan lo vez en esta primera remesa de X-Men. O que no me saca Gambito. No sé. Me muero. O sea, me muero. Que saquen ya a Gambito. A veces digo que lo saquen cuanto antes. Que tengo muchísimas ganas de ver cómo es la carta de Gambito. Cómo van a ser sus habilidades. Y por otro lado digo, joder, no. Que lo retrasen lo máximo posible. Que sea el héroe más chetado del universo. Porque parece que a medida que van pasando las expansiones, cada vez hacen mejores héroes. Y es como, nada, que dejen para el final el gran héroe. Que ese le toque a Gambito. Entonces, bueno, pues no sé. Pues no sé. Pues bueno. Os dejo un poco el vídeo por aquí. Recordad que estos vídeos simplemente son un poco para comentar con vosotros. Que también me digáis qué os parece y que me dejéis en los comentarios. Estoy viendo que cada vez hay más intervención en los comentarios. Me gusta mucho. Cada vez comentarios incluso más largos. Más de exposición y tal. Y yo os leo siempre. Y os leo a todos y contesto a todo el mundo. Creo que no tengo hoy por hoy ningún comentario por responder. Y os lo agradezco. Os lo agradezco un montón. Y la única manera o la mejor manera se me ocurre de agradeceroslo siempre es leyendo y respondiendo. Y diciendo qué me parece lo que vosotros aportáis. Que muchas veces es mucho más interesante, mucho más acertado que lo que yo pueda decir. Y nada, un poco el vídeo está aquí. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao. Gracias.